Mercancia barata picando roca en el valle. En cuelga muros nadie ve la luz, es la ambición de un dictador y su arquitecto. ¡Viva a Jemiel Mugliela! ¡Facilistas fuera! ¡Viva a Jemiel Mugliela! ¡Facilistas fuera! ¡Fuera, Jemiel Mugliela! ¡Facilistas fuera! ¡Fuera, justicia, preparación! ¡Jemiel Mugliela! ¡Facilistas fuera! La memoria es muy importante, nosotros lo sabemos. La memoria, nos están diciendo, y lo oís todos los días, que la memoria no es importante. Que la memoria de los nuestros no es importante. Que simplemente nos dedicamos a hablar de fosas y de muertos. Y de huesos. La memoria debe ser muy importante cuando se está convirtiendo a nivel político en una moneda de cambio tan interesante. Y la están utilizando en todos los sentidos, obviamente siempre como moneda política y no para la dignidad de las víctimas. La coordinadora valenciana defensa de las víctimas de Cuelgamuros y la CNT exigen Que se exumen los restos de las víctimas, que incluso después de muertas, fueron tratadas como vencidas y enterradas con sus asesinos. La retirada de los cuerpos de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco Bahamonde. La expulsión, con previa auditoría de cuentas y bienes, de los frailes benedictinos. Y que el Estado deje de financiarlos, ni allí ni en ningún otro lugar. La transformación del valle en un lugar de memoria y recuerdo a las víctimas del franquismo. Donde se desaparezca toda simbología franquista y sobre todo la cruz. Una condena pública y con consecuencias por parte del Estado español y todas las instituciones y organizaciones que forman parte del mismo golpe de Estado del 36 y del régimen franquista. Facilitar al Estado y al pueblo en general los documentos sobre las personas enterradas en el valle, actualmente en poder del abad del monasterio. Que la exhumación se haga llevando a cabo las pruebas de ADN para la posterior judicidiación de los asesinatos. La derogación de la ley de amnistía de 1977. Queremos verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del franquismo. Dice la gente que para qué vamos a desenterrar a Franco si ya está muerto. Como si el pasado también se hubiera muerto. Pero no se ha muerto todo el daño que ha hecho. Por suerte sigue vivo. Porque es la memoria antifascista la que impedirá el nuevo fascismo. A mí me daría igual que ese señor estuviera enterrado bajo un árbol o que se lo comieran los perros. Pero resulta que yace en un lugar de homenaje bajo la cruz más grande del mundo. Construida con la sangre de los nuestros, la mayoría antifascistas y ateos. Por tanto es una cuestión de dignidad remover el pasado para que el futuro también la tenga. Y seguiremos caminando con el puño en alto guardando en él la voz de nuestros muertos. Abriéndolo solo para señalar al enemigo. Ya sea que esté por encima o por debajo de la tierra. El valle pertenecerá a quienes lo hicieron. Y contará la historia de quienes no se cayeron sino que fueron empujados. En lugar de aquella que quieren que aprendamos. Vencedores y tiranos. A ver, yo tengo una carta que mi padre escribió a Josefina, la viuda de Miguel Hernández. Mi padre estuvo en la guerra con él, bueno en la guerra, en el golpe de estado. Y entonces he recopilado esta carta que tengo guardada por él. Está en el legado, ¿eh? O sea, está en el legado de Miguel Hernández en los estudios jienenses. Cualquiera la puede ver. Mi distinguida señora, soy un poeta castellano muy humilde, pero no por ello menos nostálgico. Al entrañable recuerdo de mi querido y llorado compañero de celda y anteriormente de combate en frentes de guerra, Miguel. Tengo ante mí fotos del quinto regimiento. Con Alberti, Carlos, Modesto, María, Teresa de León, Alto Aguirre y demás de la época. Pero yo era por entonces un incipiente poeta más conocido por el antitanquista Cornejo, que con Col, Carrasco y el Alicantino Grau llevábamos las páginas de la prensa por aquellos hechos de guerra en el frente de Madrid en los nostálgicos días de noviembre. Después los adversos acontecimientos vinieron a sumirnos en un vegetativo estado de depresión y muerte, como la que alcanzó nuestro querido Miguel tan indominosamente tratado. De ello sabe usted más que yo. Así que huelga el comentario. Yo he sobrevivido con Buero Vallejo, compañero de cárcel y otros muchos, superando a Trompicón en los malos tratos recibidos. Y a veces pienso que, por fortuna y grande, tengo algunos libros publicados aquí en Valladolid y solamente del último puedo enviarle un ejemplar. Lo haría con gusto si fuera aceptado y me enviaría su dirección y tendría el sumo placer de saludarle cuando vaya por lo pagán el próximo año. Mi mayor orgullo sería poder sellar mi entrañable cariño con un indisoluble abrazo al retoño logrado de vuestro matrimonio tan vinculado la imprecedera poesía de Miguel Manantier inagotable que fue para su increíble inspiración. Desde la cárcel de Conde de Toreno ya no lo volví a ver más. Tengo en la mente su figura extraordinaria, heroica del combate, su gran humanismo, hombre de gran corazón, entregado a los demás, siempre generoso, sembrando por doquier la impronta del limpio ideal, sin miedo a nada ni a nadie. Y así fue nuestro querido Miguel hasta el final, el final que nunca mereció. Yo no sé si ha adquirido toda su obra, ya sabe que hay versiones distintas de muy diversas fuentes. Yo poseo recuerdos de la viuda de Miguel Hernández. En fin, mi querida y respetada señora, compañera de mi compañero Miguel, solo desearía no morirme sin verla y abrazar a su hijo, ya que la muerte nos lo arrebató a manos de la injusticia, sin haber podido alcanzar la gloria de semejante numen de las letras. Pero la historia ya se encargará de hacer justicia. Si no lo es molesto, si no le es molesto el aceptar esta mi última perorata, debido a mi agrendado cariño al hombre más grande, el alma y corazón de los miles que yo he tenido oportunidad de conocer. Quedaré muy agradecida de su estimable consideración y mi sentiré orgulloso de ello. Un fraternal abrazo a su hijo y a usted mis más afectuosos saludos por el perenne recuerdo de este hermano, de aquel hermano de todos los hombres del mundo, el Euterio Pérez Cornejo, se hacía llamar como escritor Lucanor. Es que jamás se pasó de un lado a otro del puente. Jamás hubo un cambio de una dictadura a una democracia. En todo caso, se edulcoró la dictadura. Se quedó ahí en stand-by pendiente para aparecer en momentos puntuales o para engordarse como en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Esa es la realidad. Y fruto de esto, tenemos una familia, la familia de Franco, que se puede hundir chuleando con recursos ante la exhumación de Franco de aquí, del Valle de los Caídos. Pero esto se produce porque también hay dos cómplices necesarios. Primero, una iglesia metida hasta el cuello con el franquismo que es responsable de este genocidio y al mismo tiempo hay unas responsables como son unos medios de comunicación que van de progresistas, pero en realidad lo que han hecho durante estos últimos años o mejor dicho, durante los últimos 40 años es hacer que parezca normal el discurso supremacista de la otra derecha. Sin esos medios de comunicación necesarios para lograr el cerebro sería imposible ahora mismo estar aguantando un monumento de estas características. Hay que tener en cuenta que la mejor forma de parar al fascismo y así lo demuestra la historia es cuando el movimiento obrero, cuando la conciencia de clase trabajadora ha estado cohesionada, cuando la CNT se crea en el año 1910 se declara anarcosindicalista y se fija como objetivos la socialización revolucionaria de la economía y la emancipación política integral de la clase trabajadora. Lo que habían aprendido los hombres y mujeres de aquella época gracias al anarquismo es que la política, esa política entendida como la entendemos hoy del batiburrillo de los partidos políticos es la ambición de los frustrados sociales y gracias a la creación de la CNT hubo un resurgimiento de la acción popular un resurgimiento de la acción popular que rechazaba las fronteras, los prejuicios raciales, la superchería religiosa, es decir, lo que ni siquiera se habían propuesto los partidos políticos como era emancipar al pueblo del caciquismo señorial, del caciquismo militar, del caciquismo religioso se lo propuso la clase aparentemente más atrasada en aquella época, la clase trabajadora. Por eso, compañeros, compañeras, hay que tener presente que la lucha contra el fascismo es la lucha para conseguir que esa conciencia de clase trabajadora vuelva a emerger. Aquí estamos, hombres y mujeres que hemos recogido un testigo de otros hombres y mujeres que dieron su vida por unos ideales. Es deber nuestro mantener esos ideales, luchar por ellos y conseguir una sociedad más libre. Y uno de los pilares para que se apuntara en esa sociedad más libre es cargarnos monumentos impresentables como el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos El Valle de los Caídos